No, ¿qué dijiste? Que no, que yo, o sea, vos no habías pensado que vos a mí me habías gustado O sea, vos volviste a tu casa y dijiste que yo no, o sea que... Hola, yo soy Sofi Yo soy Valen Y esto es... La rana René ¿Qué? Ay, mi amor, dale Bueno, vos sabés que me voy... Si sos nueva en el canal, suscríbete para ver todos los videos Prende la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos Porque es muy importante para seguir creciendo Es muy importante que comentes, que des like Y también te podés hacer miembra Acordate que podés ser miembra y ayudarnos con el contenido del canal Para poder crecer cada vez más Y el contenido igual siempre va a ser gratuito para vos Eso no te podés olvidar Así que hoy les vamos a contar algo que nos vienen preguntando muchísimo Que es un story time de nuestra relación No solo de cómo nos conocimos, pero de cómo sucedió todo Es un story time storyline, ¿no? Es un story time en línea Ay, no sé, igual Se nos puede mezclar todo porque nosotros somos así Porque ustedes nos conocen Porque ya saben que nosotras contamos las cosas a veces un poquito mezcladas Pero bueno, vamos a intentar contarles todos los detalles de lo que nos pasó Cómo nos dimos cuenta que nos habíamos enamorado Qué nos regalamos Qué nos hicimos Qué hicimos Qué hicimos Bueno, ya estás empezando No, no, dale, dale Bueno, arranquemos, arranquemos Bueno, está bien Bueno ¿Quién empieza? Yo Si vos que sos más memoriosa que yo Porque yo soy un desastre, por favor Bueno, voy a arrancar Va Les voy a contar así como para empezar Qué fue lo que me pasó a mí Cómo la vi yo a través de una red social En ese momento En ese momento era Tinder Yo estaba como primero había puesto mujeres y hombres Porque como en ese momento era torta para Torta para las personas que no son, es la lesbiana, tapada Exacto Era muy torta para Entonces lo que hice fue poner mujeres y hombres Porque es una muy buena técnica Porque yo pensaba, si alguien conocido me ve ¿Me estás tirando técnicas a las tortas? Sí, obvio, obvio Es una muy buena técnica Si alguien conocido me ve, digo que se confundió Tinder O que me confundí yo con el botón Que es algo ahí No está fallado Sí, está fallado ¿Por qué estoy entre las mujeres y yo puse hombres? Entonces eso fue principalmente Una buena estrategia, ¿eh? Exacto Bueno, luego de eso Me voy a poner la capucha porque me pongo nerviosa Vos sabés que yo contando estas cosas me pongo muy nerviosa No, mejor me las saco Ay, no sé Bueno, una vez que yo ya como que empecé en Tinder Me empecé a animar un poquito más Empiezo a pasar y la veo a Sofía Yo Sofía la conocía porque nosotros somos actrices ambas Y la habíamos compartido un par de novelas Además, no solamente Bueno, no, en otras hicimos un montón de producciones Sí, pero en Polka fue el lugar donde vos te enteraste Que lo que dijo Nati Que dijo Nati, mi socia presente De Falta Multimedia Natalia, que es directora de casting Estaba en la castine Ella estaba ahí en la oficina de casting Y Natalia dice Che, ¿sabías que Sofía Elliot es bombero? Así que sí Natalia dijo eso y ella hizo TING Prendió las antenitas Y en su momento En su momento Cinco años más tarde Estoy en... Cinco años más tarde Por eso, claro Me estás cagando la historia No, no te estoy cagando Te estoy agregando Porque vos también tenés que contar Que esa fue la alerta 1 Pero la alerta 1 yo era hetero Yo era hetero cuando me lo dijeron ¿Qué tiene que ver eso? Con que después te enteraste No sé por qué me quedó tan grabado Que era así Pero menos mal que lo escuchaste Sí Igual Si no lo hubieras escuchado, ¿no sabías? Sí, porque te hubies encontrado en Tinder Entonces es un dato importante Lo que estoy diciendo Entonces la encontré en Tinder Chao, mi amor La encontré en Tinder Cuando la encuentro en Tinder Yo no le di like en Tinder automáticamente Fui a buscarla en Facebook Estratega Estratega La fui a buscar en Facebook Empiezo a mandarle No No, no me fuiste a buscar No, no Sí, te busqué en Facebook Te agregué Vos me aceptaste Porque en ese momento Aceptabas a un montón de gente Estamos hablando de eso Lo vas a contar todo No, pero pará que termino acá Pará, mi amor Que termino en esto Pero podemos irme echando Dale, mechá, mechá Pero te quería decir algo Algo muy importante Que cuando ella me agrega a mí Te voy a contar lo que me pasó a mí Cuando vos me agregaste ¿Qué te pasó? Yo la empecé a estoquear Y a estoquear todas sus fotos Para ver si estaba con alguien O sea, digo Y tenía fotos Porque yo creo que no mostraba nada En esa época Nada, nada Me recuidaba con las fotos que subía No muestra nada No me doy cuenta Si está con alguien No me doy cuenta Si está Tipo actualmente con alguien O estuvo en una relación ¿Vieron cuando uno quiere buscar Toda la información De la otra persona? Respionaje hiciste Hice un respionaje Pero bueno Igual eso pasó Luego Contame Luego Como yo En ese momento No tenía idea Cómo manejar las redes sociales Este Ay, mi chulita Chiquitita Uy, chubo ¿Qué tenés? Un rouge No, se me pegó todo el pelo ¿Se pegó el pelo? Sí ¿Qué es eso? Es un labial nuevo Parece miel Es para comerte mejor Bueno Perdón Entonces En ese momento Yo Esto que decía No sabía manejar las redes sociales Entonces creía Que aceptando a todo el mundo Mi cuenta de Facebook Iba a crecer Bueno Entonces Aceptaba a todo el mundo Y se ve que en esa llevada La acepté a la señorita En un momento Estaba en Facebook Y veo en el feed Que ella sube algo Que hacía alusión A una rotura de corazón Como que alguien Le había roto el corazón Entonces yo Lo que hice fue Compartirlo En mi perfil de Facebook Y al toque Me entra un mensaje Privado de ella ¿Quién te rompió el corazón? Porque era sobre Romper el corazón Era como sobre Las despedidas Era sobre Lo que había subido ella Era sobre despedidas Sin explicación ¿Te acuerdas? Claro, es verdad No, ahora que lo decís Sí me acuerdo Sí, sobre Cuando la gente te deja Y no sabes por qué Exacto Entonces Yo ahí me di cuenta Y dije Bueno Esta es la mía Está débil Alguien le rompió el corazón Voy a entrar Me puse mis guantes de cirujana Y me puse a escribir ¡Guantes de cirujana! ¡Tiro! ¡Pará! Y me puse a escribir ¿Quién te rompió el corazón? Y empezamos a hablar Un poquito de acá Un poquito de allá Hasta que ella me contó Que le habían roto el corazón Que una persona Estaba muy rápida Una relación Venía muy intensa Y de golpe la dejó O sea Sin explicación Tengo una teoría de por qué Pero no se los voy a contar Así que Si querés que te lo cuente Escribe en los comentarios No me podés contar esto Quizás pueda hacer Que lo cuente mi teoría Es una teoría terrible No la cuente Vos dejá tu comentario Y veremos No, es muy fuerte Mi teoría Entonces yo A mí me había pasado lo mismo Una persona con la que estaba Como que sin explicación Me había dejado Entonces estábamos las dos En el mismo lugar ¿Qué pasó? Esto fue en agosto Fue en agosto más o menos Del 2015 Eso fue como nuestro primer approach Empezamos a hablar un montón Hablar un montón En Facebook Hasta que finalmente Sofía se había olvidado su teléfono El cargador de su teléfono En la radio Ah, cierto, sí Sí, no tenía Y no tenía como cargar el teléfono Claro, te hablaba por la computadora Me hablabas por la compu Entonces, ¿qué pasó? Ella tenía que trabajar Al día siguiente Yo le digo Bueno, después de mucho Ida y vuelta a hablar Ella me preguntó a mí Cómo se llamaba mi ex Ah, sí Porque durante la charla Ella no me aclaraba No sabía si era femenino o masculino La cuestión Entonces agarré en un momento Le dije ¿Cómo se llama? Ya, por ejemplo Me tirabas un nombre tipo neutro Sí Alex Alex Bueno, entonces yo como no sabía Le pregunto ¿Cuál era el nombre de la persona? Entonces, re que me tiraba Alex Que re cagaba No, no me tiró Alex Me tiró Y bueno Le dije Porque claro Yo veía y tenía este prejuicio De ver fotos de ella Y decir No, esta chica no es gay No es gay No es gay Claro, que era ser gay Que era ser lesbiana En ese momento Pero mi cadecita chiquitita Entonces bueno Me tiré el nombre de ella Le dije Es tortita O por lo menos curiosita Por lo menos heterocuriosa Pero bueno Yo pensaba que era heterocuriosa Fin Sí Dije bueno Al día siguiente salimos O sea, yo lo que le dije Después de eso Fue ¿Cuándo me vas a invitar A una cita formal? No, no fue así ¿Cómo fue? Me dijiste Me escribiste ¿Cuándo me vas a invitar A una cita formal Sofía Elliot? Ah Perdón Con nombre y apellido Me mandó Y me invitaste Obvio ¿Vos te crees? Me iba a perder Semejante bestia Mi amor Semejante bestia bombada Y me invitó Me invitó Salimos al día siguiente Me pasó a buscar Yo estaba re nerviosa Y yo me acuerdo Que cuando la vi Dije pero Mi quía picante rojo Que era como un morrón Sí, era como un pimiento chiquito O sea, era rojo y chiquito Pero yo me subí al auto Y la vi Esta es la foto De cuando yo La conocí a Valentina La engañé Era rubia Pelo largo Lacia Me faltaba decir Con ojos celestes Pero bueno No, no tenía ojos celestes Ah Y me puse unos coturnos Así unos zapatotes ¿Lo muestro? Sí O sea, no los quiere tirar Porque se los puso Nuestra primera cita Lo sigue teniendo acá De trofeo De trofeo No los usa Pero los Gracias a estos zapatos Miren el taco que tenía O sea Alto zapatote Y yo seguía siendo Un poco más alta Literalmente Claro, pero La primera impresión Amiga Es lo que cuenta Porque si ella me veía Apeticita como soy No me iba a dar bola Entonces aparecí Con los coturnos Mentira Mentira Le hubiese dado bola Siempre Igual No, no tiene nada que ver Nada que ver Mi amor Posta Pero bueno Ella pensó eso Los coturnos suman Y yo me creí que tenía Mi altura Pero bueno ¿Qué pasó? Bueno, pero igual No es que te diga igual Porque tenías mi altura Mi amor ¿Cómo sigue la historia? Fuimos a comer Me pasó a buscar Como sushi Me sigue gustando Entonces estábamos en Fuimos a comer Y ella me dice yo Las dos fumábamos Estábamos los dos así Las dos fumábamos cigarro En ese momento Nos mirábamos Hacia vos todos Ademanes Para seducirla Con el puchito Total Sexy Tirar de humo ¿Qué pasó? Ella me dice Yo terminé una relación Hace O sea No solo esta intensidad Que había tenido Sino que hacía Dos, tres meses Había terminado una relación ¿Buen agosto esto? Sí Un mes No, no Por agosto, septiembre Ponele que salimos La primera vez en agosto No, en agosto salimos Porque vos te fuiste de viaje Y toda esa historia Agosto salimos por primera vez Y ella me dice Hace dos meses Terminé una relación De cinco años Yo tipo Cuatro años Yo bueno Ok No sé Bueno Entonces En ese momento Me dice Yo no soy para esconder Porque ella había hecho Todo un proceso enorme Como para poder salir del closet Yo no pensaba salir del closet Para nada Entonces me pude comer ¿Cómo termina la historia? Fuimos, volvimos Ella me deja en mi casa Primero Pará Esto es una anécdota muy interesante Ella pensaba en su cabeza ¿Quién paga? Porque generalmente Ella salía de citas con hombres Y pagaba a los hombres Cosa que hoy en día Ya pasó Ya pasó de modelo Pero en ese momento Eran todos cuestionamientos Adivinen quién la invitó No No lo digas Dejadme en los comentarios ¿Quién pensás que la invitó a Valentina? ¿Qué te estoy diciendo? Sí ¿Me invito a mi pochita? Sí Le invito yo Después nos fuimos a En el auto Yo me estoy bajando del auto Y ella me dice Bueno ¿Me vas a invitar a subir? Y le digo Estaba calencho Dije el no Le digo No, no, no Me votó Me votó Pero no No sin antes darte un beso así Uy sí Me dio un cabezazo Me dio un cabezazo Me dio el beso más horrible Que me dieron en cualquier cita Sí La del peor beso de su vida Se lo di yo en ese momento Porque estaba nerviosa Me estaba bajando del auto Y fue rarísimo Entonces le di un beso Tipo me fue Pero fue raro para mí Porque yo siento que no te guste No ¿Qué dijiste? Que no Que yo O sea vos no habías pensado Que vos a mí me habías gustado O sea vos volviste a tu casa Y dijiste que yo no O sea que Dije Esta mina no le guste No le guste ¿Sentiste eso? Y boluda me rechazaste Estaba en la parte de tu casa Después de tener cuchicuchi Y me dijiste que no ¿Por qué no voy a hacer el cuchicuchi? Si yo no estaba lista Porque es una bomba Una bomba Pero no quería ser el cuchicuchi en ese momento Y no tenía nada que ver ¿Ven que no quería? No quería No quería No quería por muchos motivos míos en mi cabeza Tipo que vos no eras para esconder Un montón de cosas que pasaron Que acabas de terminar O sea que no quisiste hacer cuchicuchi conmigo Por haberte dicho que no era para esconder Si Exacto No Por varios motivos Y temas internos míos Que yo también acababa de terminar Una relación bastante nefasta Viste No sé Estaba en una No tenías ganas Bueno No es que no tenía ganas Bueno Yo que estaba Pero Estaba en fuego Estaba Muy malo que sí Te fuiste Al día siguiente Como que hablamos un par de veces más Pero finalmente nos terminamos convirtiendo en amigas Si Porque yo dije Bueno Listo No le gustó No importa Pero esta mina me parece súper linda Para tenerla como amiga Es re copada Además cuando hablábamos Como que me sentía re bien Me hacía sentir bien Yo estaba muy triste Por la relación anterior Y por otras relaciones que había tenido Y bueno Como que sentí mucho confort De este lado Dije No la quiero perder O sea No importa Exacto Y yo la abracé mucho como amiga Y bueno Empezamos a hablar muchísimo Nos contábamos una vez Ella me cuenta Primero que se fue de viaje Con alguien En el medio Se fue a Nueva York Con alguien Después Le invitó Le invitó a alguien A Nueva York Con motivos dudosos Pero bueno No importa No lo voy a decir Después No lo está diciendo Después En su momento Pues casi Me acuerdo que vuelve Con tu ex Casi vuelves Me empezó a pedir consejo De eso Yo me acuerdo De estar trabajando En Iguazú Porque yo trabajo En las cataratas En Iguazú Bueno en Iguazú En realidad Y me acuerdo De estar hablando Con ella todas las noches Como dándole consejo De si quería volver Si no quería volver De qué quería hacer Bueno Cuestión Termino toda esa Como esa cosa De amistad Muy profunda Y yo me acuerdo Que empiezo A sentir cosas Muy fuertes Por ella Pero yo sabía ¿En qué momento Te hice cuenta? Yo me di cuenta Cuando Costa Cuando me animé A ir a lo de Valeria Shapira Con vos Ya en ese momento Como dos semanas antes Yo me había dado cuenta Que sentí un montón de cosas Entonces me animé A verte de nuevo Que esto chicos Fue tres meses O sea varios meses Más tarde De nuestra primera En el medio Ella estuvo con otra gente Sí yo estuve Estaba empezando a salir Con un hombre Ella estuvo con otras personas Estaba empezando a salir Con un hombre Con quien me estaba Por ir de viaje Pero yo sentía Cosas fuertes por ella Pero también en su momento Como que pensaba Yo no puedo salir del closet Yo soy una persona Que no voy a salir nunca Del closet Porque nunca voy a animarme A decir que soy lesbiana O que me gusta una mujer En ese momento No decía lesbiana Sino que me gusta una mujer O que tenía una vida Que voy a tener una vida Con una mujer abiertamente Pensaba yo Voy a tener una vida Casarme O convivir Con una mujer abiertamente Ir a comer de la mano No Digo No me voy a animar Nunca a eso Entonces terminé saliendo Con el chico Que también había conocido Por Tinder Que era chileno Entonces me empiezo a La verdad que empecé A hablar con él Que se yo Blah Bueno Estaba ok Pero yo me da cuenta Que cada vez que hablaba Con Sofía Como que quería hablar con ella Quería escucharla No veía a la hora De que me mandara un mensaje Viste cuando me manda Me manda un mensaje Y al día de hoy me pasa Sofía me manda un mensaje Y a mí me agarra una cosita acá O sea Amo que sea ella Amo que sea ella Amo que me suele el teléfono Cuando es ella Amo que me mande mensajito Si me voy a algún lado Como me encanta Que ella O cuando se levanta A la mañana Que me mande un mensaje Que me diga Hola mi amor Buen día Esas cosas a mí Ay todavía el día de hoy Es más Siento más cosas hoy Que en ese momento Pero bueno Empecé a sentir cosas Muy fuertes en ese momento De todas maneras ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo creo Que lo vamos a dejar acá Si querés que sigamos La historia De nuestro story time Con detalle Sos de lo peor Me odian Bueno Lo voy a dejar acá Si querés saber más Entonces Quiero ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Mil? ¿Mil? ¿Mil no es nada? ¿Mil likes? ¿Mil likes no es nada? ¿La otra vez llegaron a 3 mil? No ¿Mil? ¿Dos mil? No ¿Diez mil? No Listo Me convenció 3 mil 3 mil likes Y te continuamos la historia Y yo no puedo creer Que me paraste así Me odian ¿No? Me odian Porque ¿saben qué? Vos sabés que lo más importante es No creo que lo acabas de hacer Me odian todas estas locas Que me van a venir a linchar